Cintro Tu Karaoke, sábado 10.30 de la noche. Clasifica el Campeonato Nacional de Karaoke. El Big Bar Karaoke, de 7 a 9 de la noche, canta 10 cantantes. Clasifican 5, inscríbete al 88385102. Pasadera, el Big Bar Karaoke, 3 bellezas. Kimmy Lugardi, Tati Rayo, Katarine Zamora. Iniciamos a las 9 de la noche. Domingo 15 de septiembre, Día de la Independencia. Pasadera a los bomberos con las oficiales de tránsito. En Miraflores, Disco Club, Heredia Centro. Te invito a 5 complejos, Canal 7 y 33. Patrocina Bingo Venticolor, donde venir ya es ganar. Monte Campana. Joyería Hugo Chavarría. Heredia Centro. Citro Karaoke.